Jefferson, ¿cómo estás? Mucho gusto. No, no está todo arreglado. Obviamente, Marco se tiene que desvincular de Deportivo Cali, ya que el gimnasio no se haría cargo de una rescisión. Si él logra desvincularse, ahí podría llegar a encaminarse a un posible acuerdo. El jugador ha manifestado que tiene intención de salir, y que el Deportivo Cali capaz que no tendría tampoco problema de que salga, de que rescinda. Eso es lo que nos ha manifestado Marco en su momento. Te mando un abrazo, que estés bien.